Hola gente, muy buenas a todos, acá estamos con otro episodio de Ori, episodio número 17 Bueno, les recuerdo que ya a esta altura el juego ya lo tendremos que haber terminado Hace, calculo yo que 3 o 4 episodios atrás, ya que el juego, digamos que si vas directamente al grano Completando las misiones principales y haciendo alguna que otra cosa Desviándote un poquitito de lo que es la historia principal La verdad que el juego ya lo habríamos terminado ya hace tiempo Pero bueno, como acá estamos haciendo un gameplay más o menos completo La verdad que me está gustando y me interesa intentar hacer las misiones secundarias y demás cosas Encontrar las habilidades y todo para Ori Pero bueno, no estuve subiendo video por la sencilla razón De que bueno, se me rompió el joystick que estaba usando, que era el único que tenía Y que era bastante cómodo Y bueno, uno de los botones dejó de funcionar Más concretamente el botón L1 o LB Y estaba practicando acá con el tema del teclado Ahora mismo lo voy a intentar jugar con el teclado Lo configure, configure las teclas Varias teclas porque por como estaba por default Configurado la verdad que era imposible jugar Es imposible prácticamente jugar a este juego con el teclado Si dejás las teclas por default Ahora más o menos ubiqué las teclas Más o menos para que me sean cómodas de utilizar Y bueno, digamos que ahora está un poco mejor Bueno, ahí hice ese disparo La nueva habilidad que encontramos en el episodio anterior para derretir el hielo Vamos a abrir el mapa Y bueno gente Nuestro siguiente paso era Bueno, continuar por esta zona Ven que está toda en gris Tenemos que ir hacia acá, buscar la centella Tenemos que volver hacia acá Porque acá había una cascada Que estaba congelada Y ahora que tenemos esta habilidad Para derretir el hielo Vamos a poder derretir el hielo Y poder agarrar esto Y esto Esto que está acá Y explorarla, no la zona A su vez Algo que se me había pasado también Es en los dominios de... Acá, en el manantial No No, no es el manantial Esto es los estanques de luma Ahí, ahí me lo cambió Tenemos que volver a hablar con este Moki Porque dice Los Moki te dieron un amuleto para llevar solo a Warlock Como ya tuvimos un enfrentamiento contra él Y lo derrotamos Tenemos que volver ahora Con el Moki Vamos a hacer eso Vamos a terminar esta misión ¿De acuerdo? Así después continuamos con la... Con el mapa este de los dominios de Baal Seguimos ahí en el hielo Vamos a ir para ahí Para los estanques de luma Vamos a completar esa misión Así ya la dejamos terminada Y... Vamos a ver A ver qué tal Me va a mí con el... Juego con el teclado Ya le digo Estuve practicando y... No, igual no me tengo mucha fe Porque la verdad que Juego con el teclado es horrible A ver ¿Dónde estamos? Estamos acá Tenemos que ir hacia allá A ver Disculpen si también... Soy un poco lento Ahora mismo Haciendo algunas cosas Por ejemplo Entrando al mapa Y todo este tipo de cosas Un poquito de paciencia nomás X A ver... Ahí Ahí está Wolok dice Se ha ido Y ahora que harán los moquis Que se yo Yo estoy y tengo mi propio problema Guardián grandioso Gran maestro Busgoso y sabio Debo dar mi respeto Pero no soy lo suficientemente fuerte Para viajar de regreso al pantano Este amuleto Wolok me lo dio hace mucho tiempo ¿Podría llevarlo a su estanque En la hondada? Lleva el amuleto al altar de Wolok A ver Así que acá tiene un altar entonces El Wolok Bueno Bueno, podría ir ahora No nos cuesta nada A ver Listo Vamos Vamos hacia allá entonces Que no nos cuesta nada Tenemos este Sí, yo creo que desde ahí va a ser mejor Aparte tenemos este método de viaje No nos cuesta nada ir hasta ahí Y ir actualizando las misiones A ver Bueno esto Puff Que bronca El juego la verdad que El rendimiento Ahora mismo Ahora que estamos cerca del final Es Es horrible El rendimiento del juego Es horrible Tengo que decirlo eso Bueno Me está presentando muchísimo Me está presentando muchísimo Problema Ya se me colgó Antes de empezar la grabación Había grabado una partecita Estaba probando con el teclado ¿No? Y para acostumbrarme un poco Y el juego se me vuelve a A colgar Digamos Se me vuelve a colgar el juego Y me mandó de vuelta al escritorio Y hace mucho Hace mucho parpadeo Digamos Me refiero a Como Como pausas ¿No? El juego va haciendo A ver ¿Qué botón irá para mandarme allá? Ah A ver si estamos yendo bien por acá arriba Sí Ahí Ah Y otra cosa El tema El tema este Por ejemplo Ahí Fíjense la flechita esa ¿No? Que manejamos para dar la dirección Hacia donde queremos ir Al principio no me la tomaba Con el teclado O sea Yo tenía que hacer eso Y automáticamente Saltar al mouse Rápido Para poder dar la dirección Porque Con las Con las teclas Con el teclado No podía moverlo Y sería lo más lógico ¿No? Para más comodidad Y bueno Probando ¿No? Cambiando botón De tecla Y demás Se solucionó solo No sé qué pasó Pero se solucionó solo Y ahora le puedo dar la dirección Con el Con las teclas correctas ¿No? ¿Ven? Ahora sí Que antes Eso lo tenía que hacer con el mouse Y era Re jodido A ver Estamos tristes De que Riek Haya lastimado Al pequeño búho Bueno La pequeña búho ¿No? También nos entristece Que Volok se haya ido No nos Entristece Que intenta ayudar Solo nos sentimos preocupados El altar Estaba más adelante Pero bueno Igual por suerte Ya estamos cerca del final Así que No pasa nada Colocar el amuleto Acá ¿Listo? ¿Qué más hay acá? Ah bueno Acá van apareciendo ¿No? Las misiones La voluntad de la centella Bajo arenas moviliza El punto más alto ¿Qué es donde tenemos que ir ahora? Mano a mano El mapa silencioso Y reconstruyendo la floresta Entonces Listo Entonces Esto ya está Vamos a venir hacia ahí Vamos a viajar de vuelta Ahora Al hielo A la nieve Vamos a continuar ahí Seguramente este video Lo hagamos Toda esa parte que falta Vamos a agarrar esto Vamos a volver hacia atrás Por acá Eh Sigue tirando Sigue dando Sigue andando mal esto Oh A ver Por arriba Tenía caído por arriba Oh Esto va a estar complicado acá Ahí ¿Cómo que no? Pero eso no agarriste el hielo Ahora sí Ahora sí Ahora descongelamos todo Mineral Ya tenemos cinco Ah Vamos a Agarrar esto Bien Entonces esta zona Ya está Listo Vamos a tener Esta puerta Hacia acá Y Empezamos ya desde ahí Como si Hubiésemos empezado El video A partir de ahora En fin En fin A ver Y esto ¿Por qué ¿Por qué está cerrado acá? Si por acá Tenemos que continuar A ver Tenemos la habilidad Del fuego Eso Si no podemos cruzar por acá Algo hay que hacer con el fuego Prendemos fuego Prendemos fuego a la madera No Entonces hay que ir por abajo La solución está abajo Seguro Si por acá no podemos hacer nada La solución está abajo Vamos a recuperar acá No Con el 2 No Con la Z Con la Z Con la Z del Zorro Por abajo Por abajo ¿Cómo era para planear? ¿Cómo era para planear? Ese ahí Este no Ah Vamos a pasar de esto La verdad que no me interesa luchar A ver, a ver Toma Ahí Dejame tranquilo Ahí estamos Ah, bueno Si se acuerdan Claro Ahora sí Cuando agarramos la habilidad Del fuego Habíamos entrado en una cabaña Que era la cabaña de Tule Si mal no recuerdo Y para poder abrir una de las puertas Este Tuvimos que encender Una especie de vela ¿No? Como esa que está ahí Con la habilidad de fuego Obviamente Así que Ahora sí Mirá vos Bueno y acá abajo había algo Entonces Ahí agarramos eso Y para arriba Claro Papá Ahora sí Dice Utiliza impulso En ráfaga de luz cargada Para alcanzar altura Para alcanzar altura más elevada O sea Para ir allá arriba Mira Mira este Mire como tiene las manitas ahí Como calentándosela Como poniendo las manitas en el fuego Es súper gracioso ¿Qué es ese olor? Tengo una sopa picante ¿Te sirve? Mirá como huele ¿Acaso eso podría ser sopa picante? De almejas de pantano Ni más ni menos Gracias Gracias Me ha salvado Que maravilla de sopa ¡Tasquete! Sombrero cómodo Encontra tu nuevo objeto de misión Excelente para proporcionar sombra ¿Encuentra alguien que quiere un sombrero? A ver ¿Quién quiere un sombrero? Momento Mano a mano Te dio un sombrero a la moda ¿Me encuentra alguien que quiere un sombrero? ¿Quién será? ¡Ah! ¡Ah! Ahí ya está Claro, claro Ahí me acabo de acordar justito Exactamente ¿Se acuerdan, no? Que acá Acá estaba este, ¿no? Este que nos vende habilidades Y este Moki Que Cada dos por tres Yo hablaba con él Y decía, ¿no? Que le gustaría tener un sombrero Gracioso Y no sé qué Y no sé qué Y no sé cuánto La cuestión es que era un sombrero Este Moki ¿Eh? Así que A ver Estamos acá Vamos a intentar abrir Esta Esta puerta que estaba acá bloqueando A ver si la podemos dejar abierta Guardamos Y nos trasladamos hacia allá Así completamos esa misión Así la actualizamos Vamos a hacerlo Tranqui No, no hay prisa Bien Entonces Claro, este La sopa picante Le vino re bien Si mirá dónde está Con todo el frío que hace De acuerdo Entonces Eh Eh ¿Qué pasa? No, 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 por... Pero... ¿Y por qué anda mal? Ahí Eso Por lo menos me agarró No, no me caí al... A ver Bueno, pero no te sebe Pero apunta para arriba Ahí Entonces Ah, ¿ya hay una lámpara de esta? Primero vamos a intentar ir para allá ¿Por qué se agacha? Oh, ahora me anda mal el teclado Dios ¿Algo más? Por ahí no se puede ir Por ahí tampoco Bueno, esto quedó ya abierto entonces Vamos a recuperarnos primero Con... Z Y ahora vamos a viajar Ah, acá Eh... Ahí Wow La verdad que me está costando Me está costando con el teclado Dios mío En la que me metí Y encima que el juego anda... Fuf Está dando guerra al juego A ver Ese sombrero que tiene es muy lindo Exactamente Te lo regalo Sí, quedatelo La luz en estos manantiales es demasiado brillante para mí A cambio te haré esta lámpara vacía Mis días entre la oscuridad terminar Ahora comienzan mis días en la sombra Ah, muy bien Una lámpara Encontraste un nuevo objeto de misión La vela en su interior se ha derretido por completo Interna La vela en su interior se ha derretido por completo Encuentra a alguien que necesite luz ¿Y quién carajo necesita luz? A ver Creo ¿Podría llegar a ser este? Este moqui que está acá Ojo que puede ser este Vamos hasta ahí Bueno, esa misión ya está La de este que necesitaba el sombrero ¿No le ves para entrar? No, no quiero entrar ahí A ver este Algún día perderé el miedo a la oscuridad Algún día Tengo una lámpara Tengo una lámpara de cumbera Si querés ¿No te cabe? Parece que no Parece que no le cabe Me encuentra alguien Un moqui tiró una de las lámparas de Grom Le hace falta combustible Le hace falta combustible Vamos a hablar con Grom A ver A ver este Si Si Este No, este nada A ver Grom ¿Pero proyectos? No, cancelado a ver 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 si alguno de estos a ver este Perfeccionar Ya que estamos acá Vamos a perfeccionar esta Y ya tanto adquirido A ver este Si, pim pum pam Nada Para ahí nada A ver este Moki Mira que todo Bienvenido a la fiesta del manantial Pero vean Vamos a preparar la sopa de almeja de pantalón Un picante muy delicioso A ver Deberíamos hacerlo nosotros mismos Pero somos pequeños Luego de hacerlo Terminaremos jugando Ustedes están locos Ustedes los Moki están todos locos A ver este Por acá había otro Si, este no hizo lo mismo Y vamos a hablar con este Nada, nada Bueno, pero por lo menos Ya vamos a dejar tanto Este no da unas pistas De cómo llegar a los sitios Tenéis lo mismo A esta le teníamos que comprar mejoras ¿No? Ahora que me acuerdo Ahí está, sí Fuerza vital 10% de daño adicional Al contar con más De la mitad de la vida Eh, 30% De daño adicional Al contar con más Esto Ahí está Incluso nos queda para mejorar El último de los De esto Ahí está Todo mejorado O adquirido Mira, se puso el sombrerito No lo había visto No me di cuenta Creo que acá había uno más también Baur está despierto Es cierto que recuerda A todos y a todos Hay días en los que yo Quisiera recordar Pero hay otros días Que podría olvidarlo No lo visitaré por ahora Bueno, a ver Dice que está despierto Pero nosotros tenemos que venir Y volver ahí Ya abrimos la compuerta Es Es hora de continuar Ya veo que voy a llegar A la parte del jefe A ver, a ver ¿Por qué no me funciona ahora? Ahí Ahí Abajo Ah, los arrincono Y no perdono Uy, ¿ahora? ¿Hay que ir a retirar eso? No Había que retirarlo Pero Salir Cuidado Cuidado 10 15 20 20 20 tenemos No, abrimos paso Hacia acá Vamos a mirar el mapa Eh, pará Porque esta zona No me la está marcando ¿Por qué está en gris? A ver Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Por qué está en gris? Podríamos dar la vuelta Inclusive podemos ir por ahí Para no hacerla tan difícil ¿No? Bueno Esto se rompe Desde aquel lado Y No 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 Eeeh... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Gracias! ¡Oh! Esta va a estar difícil, eh A ver, porque Es la única manera ¡Oh! A ver ¿Desde acá? Claro Sí, sí, sí Es de ahí Vamos a ver Ahí Vamos a ponerla ahí Y ahora A recargar vida Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla vamos a continuar, vamos a continuar porque con el teclado es imposible voy a matar, ah no a ver, que esto lo tengo mal, el martillo va con este vamos a recuperarnos vida, todo lo que podamos por acá estaba la zona esa que nos impedía el paso, que había como un puentecito acá, esta parte, ahora cuando lleguemos vamos a ver cómo hacemos para desbloquear eso acá, que es esto, un fragmento, divide ráfaga de luz en tres partes detona para dividir ráfaga de luz en tres pequeñas ráfagas ese está bueno fuerza vital, este no lo saco ni a Pablo, este tampoco no, no, vamos a dejarlo así, así como estoy, estoy más que satisfecho yo también hago daño ah, me olvidé de equipar el bien 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 ¿Qué pasa? No, mejor ¿En serio? ¿Y dónde está el switch? Seguramente me lo pasé y no me di cuenta ¿Acá abajo no hay un botoncito o algo? ¿En serio? ¿En serio? Claro, acá conectamos estas dos partes No, entonces tiene que estar en la parte de arriba Claro, yo como un boludo me tire No, no nos voy a hacer ¿Qué pasa? No seas pelotudo 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 Efectivamente, bien Bueno, igual gente acá en esta parte, en algunas partes la voy a editar, eh Porque con el teclado ya digo, me está dando mucha guerra Y bueno Lo voy a editar para que no sea tan pesado, ¿no? A ver... A ver... Acá hay algo... No, no hay nada, todavía falta... ¡No, no hay nada, ya que me два said Matthew, ¿no hay también hay en la chica? No hay nada, yo lo voy a dar... No hay nada, ya. No hay nada, ya. ¡No hay nada! No, me olvidé de cambiar el poder. Bueno, ¿sabes aquí estamos? Un momento. No, no. No. Por eso. Dios, ¿qué pasa con esto? Bueno, gente, me voy a recuperar vida y acá, bueno, a la mierda, acá voy a perder como en la guerra, seguro. Vamos a poner la estaca esta. Una ahí, ahí y la otra para lanzar. Lo que pasa es que no tengo energía, tengo vida pero me quedé sin energía ahora. A ver, ¿qué onda acá? A duras penas pero llegamos. Mira, estaba ahí esperándonos. Y, pero, ¿qué, así de simple? Bueno, tampoco fue tan simple, ¿no? Pero me refiero a que no va a haber jefe acá que defienda el lugar. Ah, mirá, 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 mirá. Vamos a darle a este. A este hay que darle. A ver si hay que escapar, ¿no? Si hay que escapar estoy hasta las manos. ¡Opa! 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 ¡Ale! ¡No! ¡Mira la basura! ¡Me empujó hacia atrás! ¿En serio? ¡Qué basura! El mecharraco este de mierda Claro, tengo que esperar que salte Ah, ¿qué pasa que no mandan los botones? ¡Abre tus ojos, pequeño espíritu! ¡Ahora estás a salvo! ¡Uf! ¡Ah, mirá un oso! Ha despertado del recuerdo del bosque Y con él, a mí Estuvo a punto de perderte entre toda esta nieve Eh, bueno, esa nieve ¿Un oso parlante? ¿Parlachín? Ahora la primavera regresará al dominio Aunque podría no agradarla a todos La criatura de Riek es una de ellas La vi mientras yo dormía y tenía un sueño oscuro El oso ahí que nos habla Nos advierte Ahí está el papá y la mamá Y los huevitos Los polluelos Ella nació del polvo Alzándose Mientras el mundo se enterraba bajo las cenizas Mirá, mirá Claro, teníamos que haberla liquidado antes que naciera ¿Qué carajo es eso? ¿Bicho inmundo? ¿Bicho inmundo? Con el tiempo Fue creciendo En la oscuridad Del bosque Hasta que Vio una luz Y esa luz Era mala Era la luz mala Uh, mirá Había muchos Muchas aves Rapaces Uh, mirá Muchos buitos Con ojos de color rojo Hola ¿Ustedes Son mis amigos? ¿Eh? ¿A quién le hablas, idiota? Jajaja Tú no eres De nosotros Mira tus ojos Y la hacen bully Lo apartan De la manada Vete de aquí No hay lugar para uno más No hay lugar para alimentar una boca más Y el pobre bichejo Se fue hacia Lo más profundo del abismo Y allí Recordará Lo que ha vivido Y en polvo y ceniza Se convirtió De nuevo Ah ¿No creció Para buscar venganza? Jajaja Ella está perdida Lamentablemente Su corazón es de piedra Sí Y ahí Bastante rápida también También se ha ido El verano Del pasado Ahora no Regresar jamás Pero gracias a ti Espíritu Un nuevo verano Volverá a nacer Para tomar su lugar Eso es lo que soñé Un oso que habla Y que sueña Recuerdo del bosque Estuvio Para hablar con Pau No, me acaba de hablar Me acaba de Quemar la cabeza Un rato Bueno, vamos a hablar De vuelta A ver si Soñé con Wolof El gran guardián Mientras dormía Él era más que un simple Cuidador de los Moki Y el pantano Él era la vida Que sufriera debajo De las raíces La sabiduría Que vivía De sus aguas Era como un padre Para los Moki Y siempre se ha recordado Muy bien Entonces Agarramos Bueno, fíjense En dominio de Baur 99% tenemos Del mapa No sé por qué No sé por qué En todos Dice el 99% A pantano Agua Tinta También 99% Bueno Madriguera Desde Medianoche Son las únicas Que están al 100% Los estanques El Cosas Este ¿Cómo era? El abismo Enmovecido Al 100% Ah, mira 100% Y bueno Ahora que nos enfrentamos Estaba pensando Ahora que nos enfrentamos A ese A ese bicho ¿No? A esa ave Media extraña Y grandota Bueno Esa era la ave Que estaba acá Que yo les decía Que Bueno Que quise completar El mapa acá Para después Bueno Llevársela A Lupo Bueno Para llevársela No Para hablar con él Después de haber completado Todo el mapa Que esta parte No había manera De llegar acá Porque si pasabas Por la parte del medio Ese bicho Que nos dejamos De enfrentar Se te lanzaba Y bueno Te liquidaba de una Yo calculo Que ahora Ya no debe estar más acá Si nos enfrentamos ¿No? Ahí en la nieve Calculo que acá Ya no debe estar más Con lo cual Ahora No digo ahora En este video Porque ahora Ya lo vamos a dejar Pero Bueno Quizás fuera Lo que es la grabación ¿No? Para no perder tiempo O O va O de paso ¿No? De paso Que ahora ya Tendríamos que ir hacia allá Lo que podríamos hacer Es eso Completar esa parte Existe al mapa A ver si la podemos completar En el siguiente episodio Así que bueno Ahí está Bueno Pero la verdad que El juego Fue Lo avanzamos muchísimo En fin Ahora Bueno Lo voy a dejar ahí mismo Acá lo vamos a dejar Y yo ahora Bueno Fue lo que es la grabación Voy a mirar un par de cositas más Y Próximo video A lo sumo Puede ser Que sea La final El último episodio Lo que sí vamos a hacer Es eso Lo de Terminar de Desbloquear el mapa De Ese que les dije Ese que les dije Para ver si podemos Completar esa misión Y ya después Bueno Ir a A La parte esa El mapa de la centella La última centella Esta que está acá La voluntad de la centella Así que bueno La verdad que tengo para editar Acá un par de partecitas Porque Bueno Lo estuve jugando con el teclado Y Puff Mamita La guerra que me dio En fin Gracias gente por pasar Espero que se hayan divertido Que lo hayan pasado bien Y Dejen su like Para apoyar la serie Si Así lo decían Nos vemos en el siguiente episodio